El día en bicicleta promovido para mejorar la movilidad en la ciudad dejó un balance positivo que permitirá aplicarlo una vez al mes. Nosotros estamos estructurando el proyecto de bicicleta pública para Palmira desde cuatro ejes estructurales. El primero es el de movilidad, que es evidente, es generalmente por donde siempre se aborda el tema de bicicletas en las ciudades. El segundo es el tema medioambiental, por lo que va a causar eso en emisiones de gases contaminantes. El tercer eje es el tema de salud, porque pretendemos que si promovemos el uso de ese modo de transporte, aumenta la actividad física y todas esas enfermedades crónicas tienden a bajar. Y el último eje que consideramos crucial es el tema de cultura, porque encontramos que en Palmira hay una diversidad cultural muy amplia. Generalmente el palmirano carece de una identidad cultural y queremos recurrir a ese símbolo para que el palmirano vuelva a tener identidad por la ciudad. Cada viernes fin de mes se implementará esta medida para crear conciencia. La idea es comenzar a sensibilizar a la comunidad sobre el impacto que va a generar en esos cuatro ejes este tipo de medidas. Esta primera jornada era una jornada pedagógica, evidentemente, donde se impartieron algunos comparendos pedagógicos, pero la idea es que a medida que avance esto en el tiempo, pues las medidas sean un poco más rígidas hacia el ciudadano para que se logre esa sensibilización comunitaria. Con ello se espera que en un futuro corto la ciudad tenga ciclorrutas que permitan mejorar la movilidad.